Mi niña no fue bonita para nada, fue horrible. Te cuento que cuando tenía 7 años fui por mi hermano. Yo me fui de mi casa a los 13 y mi tía me llevó a trabajar a un negocio para Monteplata. Una tía tuya te lleva a trabajar a un negocio, ¿qué tipo de negocio? Un bar de producción. Bueno, tengo 4 niños y también yo tenía a mi abuela ciega e inválida. Mi abuela no tenía a más nadie que a mí, como yo, que yo no tengo a nadie, ¿entiendes? Entonces yo no tenía con quién dejar a mi abuelita ciega y a mis niños, entonces ¿qué tendría que hacer? Los fines de semana para mí eso era más fácil, salí a buscarme para ir a despeso, aunque sea para la comida. Un día yo agarré y me volví una cortina y me guindé, rompieron la puerta y rompieron la cortina y me la quitaron. Para mí Dios lo es todo, aunque yo esté fuera de los pies de él, como dicen, para mí Dios lo es todo, porque si no fuera por Dios yo no estuviera viva. El Príncipe Urbano Mi gente, saludos y bendiciones, El Príncipe Urbano. Suscríbanse a este canal y denle me gusta a este video. Mi gente, en el día de hoy le traigo una historia muy fuerte, un caso bien impactante que le ha pasado a esta joven y ella estará contando su historia. Violeta, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, porque estoy viva. Amén. Violeta, cuéntale tu historia al público, lo que tú me contabas detrás de cámara. Bueno, en primer lugar, voy a contarte algo de cuando yo fui pequeña. No tuve una vida de niñez como se debe. Mi niñez no fue bonita para nada, fue horrible. Te cuento que cuando tenía siete años fui por mi hermano, porque fui criada por mi abuela. No conocía a mi papá, no conocía a mi mamá y mi hermano aburrido a mí. Tú tenías siete años en ese momento. ¿Qué pasó que tú no te criaste con tu padre y tu madre y te criaste con tu abuelo? Mi papá se fue cuando yo tenía meses para Colombia y mi mamá tenía problemas reales. Por eso mi abuela me crió. Ok, tú dices que fuiste violada tristemente por tu hermano. ¿Qué edad tenía tu hermano? Tú tenías siete y él ¿cuánto tenías? Como diecinueve. Diecinueve. ¿Cómo se da ese momento de que él hizo eso? Eso fue un día que él estaba borracho, escogado e intentó hacerlo. O sea, lo hizo o era varias veces anteriores que él había intentado y un día lo logró. ¿Cómo se da eso? Sí, él siempre se ponía de freco conmigo, pero nunca había intentado, o sea, violar. Él siempre me llamaba por la mañana para que le limpiara el cuarto. Cuando yo le iba a limpiar el cuarto, él me decía, no te pongas ropa. Y yo me iba en panticito. Pero yo no sabía, era mi hermano. Yo me ponía a limpiar y yo veía que él me miraba. Cuando estábamos jugando siempre en la cama, él con su pie, me entró el pie en mis partes y yo llamaba a mi abuela. Y él me decía, cállate, es mentira abuela, yo jugando que estoy con ella. Pero un día mi abuela salió a lavar una ropa para la terrena y yo estaba durmiendo en la mañana y por ahí no había muchas casas. Y ahí él me hizo lo que me hizo. Guau. ¿En ese momento tú boceaste o él te tapó la boca o algo? No, él me tapó la boca y me puso un cuchillo con el pico de eso. Guau, Dios. ¿Es consumida con un tipo de cuchillo o algo que tú tengas conocimiento? No, después sí. ¿Después de eso? Sí. ¿Es que hay una emoción por eso? O sea, ¿tú le viste que él sintió algún remordimiento, te pidió perdón? No, nunca me pidió perdón. No. Yo diría que él era de estos hombres que son mentes enfermas, maniáticos, porque él siempre fue fresco, hasta con los varones. ¿Hasta con los varones? Sí. ¿Y que tú tengas conocimiento y llegó? No, pero sí llegué a mirar que él le tocaba. ¿Lo tocaba? Sí. Guau, padre. En ese momento de que él te hizo eso, ¿a quién tú pudiste socorrer? O sea, tú fuiste donde una vecina, tú dices que vivían un poco retirados, pero ¿cómo se dan cuenta de que tú fuiste por tu hermano? No, nadie se dio cuenta. Él me amenazó, me dijo que no dijera, que si yo le decía algo a mi abuela, él me iba a matar cuando mi abuela saliera. Yo no dije nada. La sábana, él la quitó, la agarró y la tiró en un baño de lo que se usan afuera. Ok. Tú, obviamente, eso te trae dolores, ¿verdad? La forma de caminar. ¿Tu abuela nunca se dio cuenta entonces? Sí, me preguntaban, pero ella no decía nada. ¿Ella nunca te revisó? No, mi abuela nunca me revisó. Mi abuela siempre creía mucho en él, en todo, en todo. Por eso te llego a decir que él llegó a hacer la d***, llenaba la casa de cosas porque mi abuela lo apoyaba a él. ¿Ustedes eran hermanos de padre y madre? Ajá. Dios santo. Aparte de él, ¿tú tenías otro hermano? Sí, dos hermanos más en Puerto Plata, pero... No lo conozco. ¿Tú lo conoces a la fecha de hoy? No. Dios mío. Luego de esto, de este caso tan fuerte, mi gente, para una n*** de 7 años que está comenzando a vivir, por eso yo creo que este video le llegue a muchas personas. Compartan este video, compartan esta historia. Como le dije, una historia fuerte. Esto apenas comienza. Compartan este video, dale me gusta. Para que este sirva de reflexión, este contenido, de que las niñas no se pueden dejar con nadie, señores. No se pueden dejar ni con un tío, ni con un amigo, con nadie. Tomen esto de reflexión. ¿Llegaste a la escuela y eso? Sí, todos los días normal yo iba a la escuela. ¿Qué te causó eso? O sea, ¿te dio una depresión? ¿Tú la asimilaste a los 7 años, lo que te había pasado? ¿O para ti eso fue como un sueño, una pesadilla que tú tuviste? Bueno, yo, cuando me pasó eso, yo siempre estaba con mucha depresión, siempre mucha vergüenza. Me crié con vergüenza, mi autoestima siempre baja, porque él siempre me trataba mal. Después de que crecí un poco más, siempre me trataba mal. ¿Después de eso él siguió intentándolo? No. No intento. No te tocó más nunca. ¿Por qué tú entiendes que no pasó eso? Bueno, no sé. ¿Y si algo reflexionó? Quizás tenía miedo de que yo hablara o algo. Wow. Tu vida, luego de ahí, ¿cómo fue? O sea, tu adolescencia. Bueno, yo me fui de mi casa a los 13 y mi tía me llevó a trabajar en un negocio para Monteplata. ¿Una tía tuya te lleva a trabajar en un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Un bar de producción. ¿Un bar de producción en Monteplata? Ajá. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Trece. Trece años, a los trece años te lleva. Sí. ¿Ella te explicó a qué tú ibas y ella se dedicaba a esto también? Ella era hechicera, pero le entregaron un negocio y ella me llevó para allá a trabajar. Ok, pero ya te te habló de qué se trataba el trabajo. Abiertamente. Claro. Tú aceptaste, imagínate, tú, trece años. Wow. ¿Cómo fue tu vida ahí en ese negocio? O sea, el primer cliente, ¿cómo fue eso? Bueno, para mí no fue fácil. Porque, perdón, perdón, luego de, o sea, los trece años, ¿tú te habías casado o no? Sí, yo me casé, pero con el muchacho que me casé, yo nunca tuve la situación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sentía miedo. Me daba pánico cuando él intentaba estar conmigo y yo me ponía a llorar y él me dejaba tranquila. Se quedó conmigo como cinco meses y yo me fui, pero nunca me tocó. Ok, para que el público entienda, antes de tú trabajar en el negocio, te casas con un novio, ¿verdad? ¿Cómo se da ese acercamiento de él? O sea, él te vio, tú le gustaste o fuiste tú que le demostraste que él te gustaba, ¿cómo se da eso? Bueno, nos hicimos novio. ¿Pero quién busca la cercanía? Él me buscó. ¿Te hicieron novio? ¿Qué pasó luego de eso? Luego me fui con él. ¿Tú te fuiste con él porque realmente tú lo querías o tú querías salir de tu casa? Mayormente yo quería salir de mi casa, porque en mi casa yo no quería estar con mi hermano, me sentía muy incómoda y mi hermano metía demasiado hombre a la casa. Ok, entonces ahí se da la situación de que, como tú explicabas, él te deja porque ustedes no tienen relaciones y te deja a los cinco meses. Sí. ¿Cómo era la actitud de ese hombre que te llevó por primera vez? Él era bueno, era un buen chico, él nunca me maltrató ni nada, ni intentó fuertarme ni nada. ¿Tú le explicaste lo que te estaba pasando en algún momento? No. ¿Por qué? Nunca, no le dije nada. O sea, es un secreto que tú lo llevabas y nunca se lo contaste a nadie. En ese momento. Ok, él te explicó, mira, te voy a dejar porque tú no quieres tener relaciones conmigo. ¿Cómo más o menos te dijo él? Sí, que no íbamos a dejar por eso. ¿Y tú aún así nunca le dijiste nada? No, no, no le dije. Ok, bueno, entonces caemos otra vez donde la tía tuya te lleva a ese negocio. Volvamos a donde nos quedamos ahorita. Cuando tú vas al negocio de tu tía, ya tú comienzas a trabajar en ese mundo. Tu primer cliente, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, ese señor estaba casado, se enamoró de mí y yo a lo primero nunca no quería nada con él porque como lo que me pasó fue lo de mi hermano y yo nunca, y yo siempre estaba encerrada. Y él me preguntaba, me preguntaba un día yo a él porque le dije lo que me pasó y él no me creía y yo llorando y él, entonces yo le dije, ok, revísame para que tú veas que yo fui violenta cuando fui pequeña nada más, a mí nunca más nadie me ha tocado y él me revisó y dijo, ay muchacha, ¿y tú así aquí? Y entonces él ahí me tomó mucho cariño, enamoró de mí y yo sí empecé con él. Estuvieron, instalaron ya una relación. Sí. Vamos a decir que ese cliente tú estabas con él nada más. Ajá, con él nada más. Únicamente con él. Con él. Con las otras personas tú bebías, compartías, bailabas. Exactamente. Pero relaciones solamente con él. Con él. Ok, esa persona, vamos a decir, ya tú te convertiste en una novia de él. Sí. Económicamente, ¿cómo te iba con él? Bueno, me iba bien, claro, él me daba de todo. ¿Ayudaba mucho? Sí, en todo. Yo le mandaba dinero a mi abuela, de todo. Luego de ahí, ¿qué tiempo pasó para tú, verdad, tratar de instalar relaciones con varias personas, que la mano fuera con él, o sea, personas diferentes? Como cuatro meses. Ahí empecé con un chico, luego me metí en las... Y... ¿Te olvidé de ese chico? No. Volvía, no. Volvía de él, no. Pues por el día del papá de mi hijo mayor. Él fue que me infundió en las... Y de ahí empecé a usar mucho virus y andar en la calle. O sea, antes de tener hijos, te conseguiste, ¿verdad? El marido de tu primer hijo. Ajá. El papá. Sí. El papá de tu primer hijo. Entonces, él te introduce a este mundo. ¿Cómo se da eso? Él era una persona visible. Y me dio un día para que probara. Y bueno, yo seguí. ¿Qué tipo de droga te usó en ese momento? Bueno, un marido de la mano. Y también el que le dicen perico. ¿Qué tú sentiste cuando usaste esto por primera vez? Bueno, ¿qué te digo? Yo me sentí con la marida, me sentí un poquito mal. Y me causó mucha risa. ¿Te gustó y seguiste en esto o lo dejaste? ¿Cómo fue eso? No, yo seguí. Yo seguí. O sea, ya tú trabajabas para ese hijo también y para sostener a tu familia. Exactamente. Entonces, esa primera pareja que tú tienes ya formal, la cual te introduce a este mundo de las drogas. En ese momento que tú laborabas en el negocio, ¿ustedes eran novios? Más o menos. No, ya yo no estaba en el negocio cuando yo me metí con él. Pero igual antes de meterte con él, porque ahí fue que tú lo conociste en el negocio, ¿no? No, lo conocí fuera. Ah, fuera. ¿Cómo se da eso de que tú lo conoces? No, yo me fui del negocio y lo conocí a él. O sea, ya tú decidiste no trabajar ahí más. ¿Por qué tú decidiste? No, porque ya no quería estar ahí. ¿Para dónde te fuiste? Yo me fui para otro barrio. Me fui, lo conocí y me metí con él. ¿Cómo era esa relación? Bueno, qué te digo, la relación no era muy buena porque este tipo a mí me pagó para tener millones, porque yo era de la calle. El tipo se ensañó conmigo y no era un tipo, ni es un tipo muy bueno que digamos, una persona mala como mujer y tenía muchas historias en el barrio, más mujeres y nada, yo le tenía mucho miedo y me quedé con él, porque él me daba mucho miedo y me amenazó y me quedé con él hasta como pude salir de él. ¿Te le daba golpe por nada o por algo? No, él me daba golpe por nada porque él le gusta más a las mujeres. Wow. O sea, tu vida ha sido una vida bien difícil. Comienza con tu niñez y mira ya cómo va tu adolescencia. ¿Cuántos años te tenía ella en ese momento? Yo, este, 14. 14. ¿Tú de madurarte como un año por ahí trabajando en el negocio? Sí. Ok, entonces, ¿en qué momento tú quedaste embarazada? No, de una vez yo quedé embarazada de él. ¿De una vez? Sí. ¿Cuántos hijos tuviste con él? Con él yo tuve dos, el primero se me murió. Dos. ¿Qué tiempo duraste en esa relación? Como dos años. Dos años, ¿actualmente cuántos hijos tú tienes? Yo he tenido seis, pero vivo tengo cinco. ¿Se te murió uno? Sí. Ok. Tú me hablabas ahorita detrás de cámara de un problema de salud que tú tienes. Sí. Antes de continuar con la historia, me gustaría que tú hables un poquito de eso. ¿Qué es lo que pasa con tu salud? Mira, después que yo fui operada para no tener más hijos, mi hijo tiene tres años de edad, empecé a presentar problemas aquí, respiratorios, y muchos dolores de cabeza, que no se me quitan con nada, ni con medicamentos, ni con nada. Mayormente por la noche, la respiración me falla, el corazón como que se me detiene, el cuerpo se me aduerme, y los dolores de cabeza muy grandes. Últimamente tengo como cinco días que me están doliendo varias bolas que tengo en el cráneo, tengo mucho, el cabello se me está cayendo también, se me está saliendo todo. ¿Se está cayendo el cabello? Sí, se me está saliendo mucho, y por aquí adelante también, pero yo sé que por los dolores, porque son demasiado fuertes, y me da mucha taquicardia por los dolores. ¿Tú te has hecho un estudio en la cabeza? No, yo tengo que hacerme un estudio, porque yo sí fui a hacerme un estudio a La Vega, y cuando fui, la máquina estaba dañada. O sea, me hicieron un estudio, pero el que me hicieron fue de ahí para abajo, que salí con un desgaste en la cadera, que tengo que ponerme, y me diqué prótesis, o sea, operarme, pero yo no me voy a operar, yo me voy a quedar así. ¿Por qué no te voy a operar? ¿Por qué no? Porque tú sabes que mucha gente queda inválida cuando lo operan de ahí, yo no quiero. Yo lo que quiero es hacerme el estudio de la cabeza para ver que yo tengo, porque tú sabes, yo soy madre de cinco niños, y yo le pido mucho a Dios que me dé mi salud por mis hijos, porque ya yo tengo hasta miedo, en verdad, porque los dolores son fuertes, tú sabes que eso hasta falta. Realmente tú con cinco hijos, si tú le faltan y Dios lo quiera, es un problema grande. No, claro, porque nada más me tienen a mí. Exactamente. Entonces, me gustaría que todas las personas que te están viendo, un público bueno de Estados Unidos, que siempre apoya, mi gente de Europa, República Dominicana, todas las personas que te estén viendo en este momento, y puedan ayudarte, nosotros siempre tratamos, ¿verdad?, de ayudar con lo que más podemos, pero hay un público ahí que es solidario, que traten de darte algún tipo de ayuda, de la que yo entienda, con lo que sea. ¿Cuál es tu número? Mi número es 829-289-4229. Repítelo, por favor. 829-289-4229. Ok, así que mi gente, escríbanle ahí al WhatsApp, las personas que estén interesadas, en darle algún tipo de ayuda, para que ella pueda tratarse este tema de salud. Ojalá que con Dios mediante, yo sé que la persona te va a ayudar. Ese dinero, lo único que te digo es que, por favor, lo uses para tu salud, para que, para que trate de tratar esta condición, porque, tú tienes que pensar en eso, en esos hijos. No, claro, porque si a mí me dan una ayuda, este, lo primero que yo hago es, si voy al médico, todo lo que yo me haga, yo le mando foto a la gente, para que vean que no, que no es mentira, ¿te entiendes?, porque así, ¿qué tiene que hacer? Exacto, ok, sí, como ya tú vas a estar hablando con ella por WhatsApp, sería interesante, sí, para que la persona vea que algo es real. Entonces, mi gente, ya ustedes saben, apóyenla, ese número que está apareciendo en pantalla, vamos entre todos a apoyarla, para que ella pueda, seguirse tratando, porque son cinco hijos que ella tiene, que están ahí detrás de cámara, no lo podemos mostrar aquí, porque, por política de YouTube, pero realmente es real el caso, así que, vamos a continuar con la historia. en ese momento entonces, nos quedamos cuando tú tenías esa pareja, que tiene tus primeros dos hijos, donde uno se muere de eso, ¿verdad? Exacto. Luego de eso, ¿cómo fue tu vida de ahí en adelante? ¿Volviste a caer, al tema de la prostitución, no volviste a caer, ¿cómo se da eso? Bueno, yo, después que me pude zafar de él, yo, me metí con, con el segundo chico. Antes de eso, perdón, ¿cómo lograste zafarte de esa relación, tan, tan tóxica? Bueno, me tuve que ir de ahí, tuve que irme de ahí, para poder zafarme de él. ¿Tú viste que irte para otro sitio? Sí. ¿Conoces a otra persona, entalas una relación, ¿cómo se da eso? Esa persona ahí, sí, yo la conocí en otro negocio, porque me fui, y trabajé en otro negocio, yo lo conocí en otro negocio. ¿A dónde? A él, en Rollo al Medio. En Rollo al Medio. Sí. Ahí tú estabas laborando en otro negocio ya, porque, ¿verdad? Ya tiene un hijo, no tiene quien te mantenga, o el tipo seguía, dándote lo básico del niño o algo. No, es que él nunca me ayudó. Con ningunos. Entonces, ahí conoces a esa persona, ¿cómo se da eso? Él te dice, o sea, comenzó a ir varias veces contigo, a tener relaciones, y luego te dice que quiere tener un hogar contigo, ¿cómo se dio? Él iba al negocio siempre, porque era amigo del dueño, y él sí se enamoró de mí, me dijo que yo le gustaba, y eso. Nunca tuve un relaciones en el negocio, para ser sincero, él nunca. Él me dijo que lo que quería era sacarme de ahí. Y sí, yo me enamoré de él y acepté. Luego de un tiempo, yo me fui con él. ¿Cómo era el trato de él hacia ti? Bueno, era bien. Era, conmigo era bueno. Él era bueno, aunque no tenía un historial muy limpio, que digamos, porque el tipo era un malo, que malo en suelo, pero conmigo sí era bueno. Conmigo sí. ¿Nunca te dejó ni nada? No, nunca, nunca. Ese fue el mejor hombre que yo pude conocer, a pesar de que tuviera sus historias malas, tú entiendes, pero conmigo se dejó todo muy bien. Ok. ¿Tuviste hijo con él? Sí, tuve una niña con él. ¿Luego qué tiempo duraste con ese hombre? Con él yo duré pa' de años, como cuatro años. ¿Qué pasó luego de eso? Luego de eso, yo me dejé de él y después él lo mató. Sí. ¿Con un robo, un atraco? No, él lo mató otro muchacho por riña. ¿Problema personal? Sí. Entonces ahí, estando con él, ¿fue qué pasó el caso? No íbamos a juntar de nuevo. O sea, yo el mismo día que salí allá de Santiago, para buscar mi ropa, para estar con él. Este mismo día lo mataron. Wow. ¿Qué pasó entonces luego de ahí? ¿Seguiste trabajando en el mundo de la vida alegre, como se le dice? ¿O buscaste un trabajo formal? ¿Qué pasó? No, yo seguí sola. ¿Ya son dos hijos que tiene ahí? Ajá, yo seguí sola buscándomela. Ahí tuve la otra niña y esa niña yo cuando la tuve yo se la entregué a mi tía y mi tía fue quien la crió desde pequeña aquella que la tiene. De ahí seguí en mi calle buscándomela para mi otro niño, tú sabes, para la niña y ahí conocí un capitaleño y a él le tuve dos niños. ¿Entiendes? Y de ahí seguí en la calle y seguí en la calle. La vida nocturna, la vida alegre como se le dice pero realmente es un mundo triste, no es vida alegre nada. Para eso se le conoce popularmente como mujeres de la vida alegre. Cuéntale a otra cara, cuéntale a la realidad que es estar con una persona que tú realmente no quieres estar. ¿Qué es estar con una persona que tú no sientes ningún tipo de atracción, que tú simplemente sabes que tú lo estás haciendo por la necesidad y por el dinero? Bueno, eso es algo bastante feo porque lo más feo del mundo es una mujer y estar con una persona que no le gusta, que no siente absolutamente nada simplemente por el dinero. Yo lo digo por mí porque cada vez que a mí me tocaban esos casos a mí me daba mucho asco. Incluso a veces yo hasta las lágrimas se me salían cuando yo estoy con una gente que me empieza a besar, a tocar. Yo lo que decía era que el momento pasara rápido para yo ya, yo pensaba en mis hijos que me iba a ganar mi dinero para mis hijos, eso era lo único que me mantenía fingiendo algo que no es. ¿Qué tú tienes que decirle a esa persona que dicen que las mujeres que se dedican a esto, cuando uno investiga a fondo estos casos, puede darse cuenta de que el 98% o el 95% o el 95% de las mujeres que hacen esto lo hacen por sus hijos o por su madre que está enferma, o sea, hay un motivo que es razonable para esto, muchas también lo hacen por el precio que se meten y tienen que conseguir el dinero como sea, pero mayormente es por eso, porque tienen un hijo o su madre está enferma, hay algo impactante que choca, pero algunas personas consideran que ese dinero se lo gana muy fácil que en cuestión de minutos, que en días, ¿qué tú tienes que responder a eso? Bueno, yo diría que para mí no es ganárselo fácil porque no es fácil tú hasta con hombres que a ti no te gusten y regozo que te peguen una verdad porque uno se pone protección también, pero a veces tú sabes que usan la malicia y pueden pichar hasta el preventivo y ya uno pegarle una vaina rara, entonces no sería tan fácil, para mí no es fácil. Llegó a pasar que se llegó a romper el control ¿Algún momento? Sí. ¿Sentiste miedo en ese momento? Claro, sentí miedo pero gracias a Dios nunca me pegaron. todo bien? Sí, gracias a Dios sí. Qué bueno, tu vida actual ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora yo estoy tranquila con un joven que es bastante bueno, por lo menos me busca la comida de mis hijos que eso es lo que más me interesa, tú entiendes. ¿Él te ayuda en lo que puede como pobremente? Sí, porque es lo que tumba el coco pero es una excelente persona y yo no quiero estar en la calle porque en la calle dime tú. ¿Cómo lo conociste a él? A él, yo lo conocí a través de un primo. ¿Qué tiempo llevan juntos? Cuatro meses. ¿Cómo ha sido la relación? Bien bonita. Espero que se está viendo este video de que siga con ese amor de que siga apoyándote porque realmente cuando un hombre se acerca a una mujer que tiene ya ahora mismo tú dices que hay una hija tuya que vive con tu tía que ya todo el tiempo la ha criado entonces tú tienes contigo tres aquí. Cuatro. Cuatro aquí. Ok, con cuatro niños o sea es porque realmente él te quiere. Claro, porque no todos los hombres andan mirando a mujeres con tantos hijos así, ¿entiendes? No es fácil, eso no es fácil. Así que nada, espero que la gente te apoye. Nuevamente está el número en pantalla para que tú puedas seguir este tratamiento que por el mandío que no sea algo grave pero esos dolores de cabeza tan fuertes que tú me explicas tiene que ser un problema de aquí de la cabeza hay que hacerte un estudio urgente para determinar que está causando ese dolor y hay un problema ahí con la caída del caballo también o sea según una persona médica que sea un médico o una doctora ¿verdad? que esté viendo este video por favor comuníquese con Violeta mucha gente buena de aquí mismo de Nagua muchos doctores aquí que están cerca de cualquier parte del país vamos a hacernos eco de este caso vamos a apoyar entre todas este número en pantalla entonces Violeta en algún momento de cuando tú estabas en esa necesidad de buscártela como tú dices tú no pensaste en un trabajo formal tocaste puertas buscando trabajo en empresas en zonas francas como ayudante de casa de limpieza esas cosas así si yo siempre pensé en buscarme un trabajo que pasa que yo tengo cuatro niños y también yo tenía a mi abuela ciega y inválida mi abuela no tenía a más nadie que a mí como yo que yo no tengo a nadie entiende entonces yo no tenía con quien dejar a mi abuelita ciega y a mis niños entonces que tendría que ser los fines de semana para mí eso era más fácil salir a buscarme para ir a peso aunque sea para la comida ok si porque ya vamos a decir sábado y domingo tú lo dedicabas a eso y ya los otros días podías cuidar a tu familia porque realmente hay que entender ese punto un trabajo formal sabemos todo que da para sobrevivir una persona chepa como se dice entonces con ese trabajo que tú te consiguieras no iba a poder pagar por lo menos una niñera no lo iba a poder pagar y iba a ser bien difícil por lo menos en dos días te ganabas suficiente para la comida para tú moverte si así mismo cuanto ha sido lo más que una persona te ha dado estando con él bueno yo tuve con uno pero que no era de aquí él me regaló 20 mil 20 mil pesos si era americano o que es de New York en que año fue eso hace mucho eso ya hace como nueve meses como se da ese día o sea tú estabas trabajando hace nueve meses tú estabas trabajando dónde cómo se da eso yo andaba buscando ¿verdad? ¿por qué zona? para allá para la cabrera cuéntame cómo fue ese día yo estaba ahí en un sitio tomando y él estaba ahí y me mandó un mandado con una persona de la que trabajan ahí y nada yo fui estuve con él y ahí nos fuimos y seguimos frecuentando como dicen y él me hizo ese regalo ok eso no fue de uno a ver si no porque vio del trato ajá no de una vez ¿cómo se da eso de que de uno soltar esa confianza porque por ejemplo mira estar con una persona en un sitio trancado si tú sabes si esa persona es violenta si tiene algún tipo de trato mental y tú soltar esa confianza de tú trancarte en una habitación con esa persona es bien difícil porque pueden pasar muchas cosas por tu mente porque yo mismo en mi caso un ejemplo tú sabes no tengo esa confianza como de de dormir con una persona y cerrar los ojos sin saber si yo amanecer tú me entiendes que por maldad me da un fotazo entonces ¿cómo te nace esa confianza? así o eso es parte del trabajo y hay que hacerlo sí o sí bueno ¿qué te digo? a mí mayormente nunca me ha pasado caso de que yo tenga que salir fuera del negocio porque a mí me siempre me daba miedo yo salir con una persona que yo no conozca en un carro o eso que me por ahí o me tiré en un caño que se han dado esos casos con muchas mujeres yo siempre les decía si tú quieres estar conmigo vamos a estar aquí mismo en las habitaciones de negocio me decían no vamos para mi casa y yo no para tu casa no si quieres aquí si no no o sea por lo menos ya cuando tú le ves la confianza de que es un cliente fijo y vaina ahí tú comienzas a soltar y puedes darse el caso de que un día tú salgas exactamente porque yo ya lo estoy conociendo y ahí sí yo puedo ya salir para su casa o para donde sea pero de primera vez así no tú has tenido ¿tú has tenido amigas que han estado en este mundo y penosamente han fallecido a causa de esto? no no he tenido no ok ¿qué mensaje tú le das para las personas que juzgan sin conocer la historia del otro? por ejemplo hay personas que te pueden cuando tú estabas gracias a Dios y a ese joven que tú tienes ahora ya tú te has apartado de eso pero hay personas que juzgan sin conocer la historia del otro o sea te ven parado en una esquina en el barrio y no conocen tu historia y te juzgan mira nadie no conocía ese pasado tuyo de la infancia que fuiste todo ese que ha pasado después de los 13 años estaba en un negocio o sea te ha venido arrastrando un mundo oscuro te han tocado muchas cosas fuertes y hay personas que juzgan al otro sin conocerlo ¿qué mensaje tú le mandas? bueno lo único que yo le puedo decir es que que no juzguen sin saber porque como tú dices habemos muchas mujeres que lo hacemos por los víctimas que usan pero hay otras que tienen su necesidad de como sus hijos ¿entiendes? como su mamá enferma y eso es bastante feo cuando uno no tiene resuelvo uno no tiene un pan para darle a los hijos de uno y por ahí es que uno puede defenderse entonces yo le digo a esa gente que por favor no juzguen sin saber porque nadie sabe la condición de nadie ¿entiendes? porque la condición me ha sido bastante fea que a mí a veces me daban ganas de juzgarme y yo solamente llorando llorando pidiéndole a Dios eso es algo bastante feo yo no juzgo a ninguna mujer a ninguna ¿llegaste a intentar quitarte la p***? sí varias veces un día yo agarré y me volví una cortina y me guindé rompieron la puerta y rompieron la cortina y me la quitaron ¿en tu propia casa? sí en mi propia casa ¿qué pasó por tu mente ese día? o sea había varias cosas acumuladas y tú dijiste ya no quiero seguir viviendo ¿o fue algo en especial que te hizo tomar esa decisión? bueno los mismos casos pasar tanto trabajo sentirme tan sola deprimida y eso me me llevó a hacer eso te han tocado días grises o sea días que tú has tenido que estar porque mírenme gente hay que ponerse en el pie del otro hay que ponerse en el zapato del otro las personas que no son padres pero imagínese este caso de que usted tenga cuatro hijos y te estén gritando mami tengo hambre esa es una palabra que más duele tú sabes que en el momento tú no tienes cómo sufrir te ha tocado eso te ha tocado varios días de batalla así que tú no has encontrado nada que sales para la calle y no encuentras nada que ya en el colmado está sobregirada ¿te ha pasado? claro que me ha pasado hace un tiempo sí me pasó varias veces duré muchísimo día que no tenía nada en la casa y como te digo acostándome con agua de azúcar como se dice que si no hubiera sido por una haitiana que a veces también juzgamos muchos haitianos yo tengo una amiga haitiana que es bastante buena gente ella como persona me daba comida para mí me daba comida para los hijos míos a veces yo no tenía nada y ella era que me pasaba el plato de comida para mi abuela para los hijos míos y te digo que es algo horrible porque cuando un niño te dice mami tengo hambre y yo lo único yo me caía en el suelo cuando el niño daba la espalda yo me caía en el suelo sabe mucha de la espalda me tiraba en el suelo a llorar porque imagínate si no tenía nada lo que hacía es que cuando llegaba la noche salía y para traer algo al otro día bien fuerte realmente como dije es una palabra que le duele porque de si mami tengo hambre si usted lo tiene todo en la casa usted lo que vaya corriendo me da un poco de nostalgia tú vas a la cocina y y buscas todo pero cuando tú no tienes nada es bien difícil tú me entiendes Dios ¿qué significa en tu vida? bueno Dios ¿qué significa en mi vida? todo para mi Dios lo es todo aunque yo esté fuera de de los pies de él como dicen para mi Dios lo es todo porque si no fuera por Dios yo no estuviera vida a pesar de lo que te ha pasado ¿por qué tú entiendes que te ha pasado a ti eso? ¿por qué tú entiendes? te lo ha preguntado en algún momento así muchas veces yo cuando estoy así deprimida yo a veces me pregunto ¿por qué yo he pasado por tantas cosas feas? ¿qué es lo que pasa? porque yo no no he sido una mala mujer ni nada de eso ¿ha cuestionado a Dios en algún momento? tú con tanta cosa encima lo ha cuestionado no nunca nunca jamás qué bueno tú entiendes que cada quien tiene un propósito en la vida y que hay cosas que el mundo es así que te pasa la cosa porque hay un propósito detrás bueno yo diría que en mi caso creo que sí que para mí sí hay un propósito de que mi vida cambie pero tendría que buscar de Dios que a veces nosotros pasamos por muchas cosas feas y nos preguntamos por qué si yo no he sido una mala persona pero a veces Dios te hace pasar por cosas para que tú des un cambio en tu vida entonces ahí tú lo tienes todo ¿eres feliz? bueno ¿qué te puedo decir? soy feliz porque tengo la vida y tengo mis hijos pero del todo no soy feliz porque no no estoy en los pies de Dios ¿en qué momento de tu vida tú puedes decir que tú has tenido realmente felicidad? que tú recuerdes en tu vida entera en mi vida entera bueno hace mucho que yo fui cristiana como por cinco meses y era feliz bastante por cinco meses sí estaba centrada en la iglesia y sí yo estaba centrada en mi iglesia si te dieran la oportunidad de elegir tu destino ¿qué tú elegirías? si te dieran ese poder de antes de tu nacer vamos a decir ¿qué tipo de familia podrías elegir? o sea quiero ser blanca quiero tener cabello largo o quiero ser morena como soy o quiero ser rica o quiero vivir en tal país ¿cómo tú ¿cómo tú sueñas esa vida si te dieran la oportunidad de tu elegirlo? yo así mismo mi color así como soy morena pero tener una vida mejor claro que sí cuando dice mejor ¿en qué sentido? o sea en el sentido de que no te falte la comida o en el sentido de tú estar con un buen vehículo una gran casa ¿ser rica? no ¿te gustaría ser rica? ¿quién no quisiera tener dinero? pero yo no, yo no quiero ser rica tampoco porque tampoco yo no me voy a llevar el dinero aunque es necesario porque se necesita el dinero para comer y para todas las cosas pero el dinero no salva a nadie ¿qué tú tienes que decir a la persona que dicen o qué pensamiento tú tienes sobre la persona que dicen que el dinero no es importante que el dinero no es nada? como te digo el dinero es algo porque sin el dinero tú no puedes hacer nada pero tampoco lo es todo en la vida ¿tú entiendes que el dinero se debe ver como una herramienta que es importante como tocaba decirlo pero no más bien uno debe crecerse o debe creerse la película de que uno tiene dinero y tratar a la persona mal más o menos ¿cuál es tu visión? bueno para mí yo diría que porque una persona tenga dinero no le da derecho a tratar a la otra persona mal de humillarlo y creerse la última Coca-Cola del mundo porque ante Dios todos somos iguales ¿entiendes? todos vamos a morir todos vamos para abajo de la tierra o sea que nadie es mejor que nadie y uno no se va a llevar nada de lo que hay en este mundo absolutamente nada tú puedes estar enfermo tú puedes estar podrido en dinero y el dinero no te va a salvar de esa enfermedad solamente Dios amén así es ¿cuál tú entiendes que es el propósito de la vida? bueno el propósito de la vida es que todos seamos buenos hagamos el bien sin mirar a quien no juguemos a nadie y seamos personas intachables o sea como Dios quiere yo diría que si todos fuéramos buenos y lleváramos los mandamientos todos el mundo fuera totalmente diferente amén así es cada niño cada niña tiene un futuro tiene un sueño sueña con algo desde niña ¿cuál era tu visión? tú querías ser modelo tú querías ser doctora ¿con qué tú soñabas? con ser cantante eso era lo que a mí me gustaba la música ¿por qué? ¿quién te inspira? no porque desde chiquita a mí me gustaba yo me ponía y escribía pile canciones en una macota todavía yo me pongo y escribo ¿qué me gusta? ¿qué mensaje tú le mandas a las madres que te están viendo ahora que como yo dije ahorita se dejan llevar de la confianza y dejan que sus niños o niñas no importa que sean bro varón le dan esa confianza de que se fue con un tío de que se fue con un amigo de que te lo traen ahorita el muchacho porque mira por tú no tener tu padre tu madre y tu padre ahí lo que tú pasaste porque quizás si yo hubiesen estado ahí tú contabas de que tu madre tuvo una enfermedad ¿no fue? perdón sí mi madre tiene problemas mentales porque ella está viva todavía ajá ok en el caso de tu madre verdad es una situación ya delicada pero tu padre que se fue a Colombia si él te está viendo ahora ¿qué mensaje tú le mandas? bueno porque mi papá murió murió ya hace dos años wow qué mal pero tú entiendes de que ese amor paterno de que él no estuvo ahí fue resultado también de todo lo que te pasó tuvo que ver algo ahí claro que sí me hizo mucha falta mi papá y mi mamá porque si quizás si hubiesen estado a mí no me hubiera pasado nada de eso o sea y quizás no me hubiera llenado de hijos hubiera podido estudiar mejor hubiera tenido otra vida ¿entiendes? ¿qué mensaje tú le mandas a las personas que lo tienen todo? tienen su papá tienen su mamá no le hace falta comida no le hace falta nada y aún así están depresados aún así ellos están cabibajos ¿qué tú entiendes? ¿qué mensaje tú le pude dar a él? bueno el que tiene su papá y su mamá este yo le le doy de consejo que lo valoren que se lleven de su papá y de su mamá porque el que no tiene papá y mamá no tiene a nadie específicamente el que no tiene mamá si está en depresión que se agarre de Dios y que no se deje caer en el abismo que no se lleve de los instintos del demonio y que crean mucho en Dios y cuando se sientan en depresión que oren mucho y oren mucho y tengan siempre a Dios en su mente y en su corazón y van a salir de eso como yo lo he hecho amén antes de finalizar ya háblame un poquito tú me contabas de que en el proceso tú caíste en ese ¿lograste esa parte de eso? ¿o todavía está? ¿lo controla? ¿cómo es? no yo no uso nada de eso gracias a Dios mi niña tiene nueve años y esa edad yo tengo que dejar todo eso lo dejé ¿tu primera hija o la última? no la última niña hembra tiene nueve años de la hembra sí ¿qué marco o sea en tu vida qué pensamiento te llegó o qué situación se dio para que tú dejaras ya eso porque algo bien fuerte de dejar bueno yo lo dejé porque un día yo ingerí de esa sustancia cuando lo hice me dio algo fuerte en mi cuerpo en mi corazón ¿entiendes? yo me desmayé me llevan al hospital y de ahí dijeron que me iba a ir más sobre ¿entiendes? después otro día yo me dio la misma reacción y dije ah pero esto me está haciendo daño y de ahí dije bueno no voy jamás a usar esto y hasta el sol de hoy no lo usé más nunca porque yo no puedo ingerir algo que a mí me quite mi vida mi vida está primero y cuando tú te agarras de Dios tú puedes tener el peor en el mundo tienes que meterte bastante cuando hay pedirle a Dios y pedirle a Dios y Dios te lo quita ok la primera vez que tú casi mueres ¿qué tipo de cosas? la que usan por el perico sí ok ¿cómo lograste dejar el peor parte de Dios que es lo principal gracias a Dios uno puede dejar la causa negativa pero es una batalla porque me imagino que el peor te llama y te dice ven y aparecen oportunidades que te brindan o sea en ese momento tú tienes que tener un estado mental muy fuerte para poder evadir eso sí me brindaban pero yo no no lo consumí más porque cogí mucho miedo al darme eso en el corazón yo me asusté mucho cuando me vi así luego de volver a ingerir sentir lo mismo yo lo que cogí fue miedo dije no no quiero sentir eso de nuevo en mi corazón y no lo usé más siempre me llevaba de ese miedo y no lo usé qué bueno qué bueno bueno mi gente una entrevista exclusiva muy fuerte realmente esta entrevista impactante espero que le haya gustado este video todo el mundo compártalo dele me gusta compártete contenido para que llegue una entrevista que generalmente miren como esta joven ha pasado todo lo que ha pasado y no ha perdido algo que es muy importante y es su fe en Dios por eso Dios te tiene de pie esperemos que Dios te dé salud y te dé más vida para que puedas criar a tus hijos y puedan seguir adelante puedan estudiar para que no tengan que pasar todo lo que tú pasaste así que bendiciones mi gente suscríbanse a este canal dele un me gusta a este video recordándole a la persona que le está apareciendo el número de ella en pantalla para la persona que quieran ayudarle entonces y ahora un mensaje final al público nada que si pueden apoyarme en algo por favor porque necesito bastante mi salud porque yo tengo mucho miedo por mis hijos no quiero dejar a mis hijos solo que me apoyen con lo que sea que si no confían el que me dé algo yo le voy a mandar la prueba de que si yo lo estoy usando en mi salud yo necesito saber que yo tengo mi cabeza porque no me siento muy bien estoy bastante enferma aunque no lo crean Dios si lo sabe amén así que nada mi gente bendiciones suscríbanse a este canal el príncipe urbano estamos activos